Pero ahora yo tengo muchísimas casillas, y yo soy de casa. Bueno, estoy emocionada, le doy gracias a los hermanos por habernos ayudado, por habernos orientado, a ganar a los cioneros, por habernos... o sea, hablo por su cabeza, y ellos me ayudaron ahí a que yo tomara la decisión de casar. Yo ya tengo una hija, porque es un ejemplo que uno debe dar a los hijos, o sea, para que ellos tomen el ejemplo de nosotros. Entonces, bueno, le doy gracias a los hermanos, a las hermanas, y bueno, le agradezco por todo. Bueno, de todo, le doy en nombre de Jesucristo. Amén.